Elige un trabajo que haces y no tendrás que trabajar un día en tu vida. La vida es muy simple, pero insistimos en que sea complicado. Escucho y olvido, veo y recuerdo, hago y entiendo. La humildad es la base sólida de todas las virtudes. Vayas a donde vayas, ve con todo tu corazón. Antes de embarcar en un viaje de venganza, cava dos tumbas. Exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás. Así te ahorrarás disgustos. Debemos sentir dolor, pero no unirnos bajo su presión. Respeta de ti mismo o de otros te respetarán. Todo tiene belleza, pero no todo el mundo la ve. Si cometes un error y no lo corriges, a eso se le llama error. El que conoce todas las respuestas no ha hecho todas las preguntas. Es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. No importa lo lento que vayas mientras no te detengas. Haz todo con moderación, incluso moderarte. Cuando crece el odio, piensa en las consecuencias. Estudia el pasado si quieres adivinar el futuro. Amar y reconocer los defectos de aquellos que se aman, odiar y reconocer las cualidades de aquellos que se odian, son dos cosas bastante raras bajo el cielo. No estoy preocupado por el hecho de que no se me entienda. Me molesta cuando no entiendo a los demás. La gema no puede ser jurida sin fricción, ni el hombre perfeccionado sin pruebas. Conocer lo que conoces y lo que no conoces, eso es el verdadero conocimiento. Un hombre superior es modesto en su discurso, pero cede en sus acciones. El éxito depende de la preparación previa, y sin esa preparación es seguro que habrá un fracasso. No importa cuán ocupado estés, debes sacar tiempo para leer o rendirte ante la ignorancia. El hombre que mueve montañas comienza cargando pequeñas piedras. Si piensas en términos de un año, planta una semilla, en términos de 10 años, planta árboles, en términos de 100 años, enseña a la gente. El verdadero conocimiento es conocer la extensión de la propia ignorancia. Cuando es obvio que las metas no pueden ser alcanzadas, no ajustes las metas, ajusta los pasos de acción. La sabiduría, la compasión y el coraje son las tres cualidades morales universalmente reconocidas de los hombres. El que aprende pero no piensa, está perdido. El que piensa pero no aprende está en gran peligro. Las expectativas de vida dependen de la diligencia. El mecánico que quiere perfeccionar su trabajo debe primero afilar sus herramientas. El hombre superior entiende lo correcto, el hombre inferior entiende lo que venderá. No te quejes de la nieve en el techo del vecino, cuando también cubre el tejado de tu casa. El hombre superior actúa antes de hablar, y después habla de acuerdo sus acciones. Nunca contraigas amistad con un hombre que no es mejor que tú mismo. En un país bien gobernado, la pobreza es algo de lo que estar avergonzado. En un país mal gobernado, la riqueza es algo de lo que estar avergonzado. Es más vergonzoso desconfiar de nuestros amigos que ser engañado por ellos. Lo que no quieres que te hagan a ti, no lo hagas a los demás. Lo más difícil de todo es encontrar un gato negro en una habitación oscura, sobre todo si no hay gato. Ver lo correcto y no hacerlo es falta de coraje o de principios. La voluntad de ganar, el deseo de tener éxito, el deseo de alcanzar tu pleno potencial, esas son las llaves que abrirán la puerta a la excelencia personal. Por tres métodos podemos aprender la sabiduría, primero por la reflexión, la más noble, segundo, por la imaginación, la más sencilla, y tercero por la experiencia, la más amarga. El silencio es un verdadero amigo que nunca traiciona. Desde el hombre más noble al más humilde, todos tienen el deber de mejorar y corregir su propio ser. El respeto por los demás es la base de una buena vida, de una buena sociedad. No te avergüences de los errores, haciéndolos así crímenes. Olvida las lesiones, nunca olvides las bondades. La vejez, créeme, es algo bueno y placentero. Los defectos de un hombre se adecuan siempre a su tipo de mente. Observa sus defectos y conocerá sus virtudes. No me preocupa el no ser conocido. De lo que trato es hacerme digno de ser conocido. El caballero se culpa a sí mismo, mientras que el hombre ordinario culpa a los demás. Un hombre no trata de verse en el agua que corre, sino en el agua tranquila, porque solamente lo que en sí es tranquilo puede dar tranquilidad a otros. El noble promueve lo que tiene de hermoso el hombre, el vil lo que tiene de feo. Si alguien quiere ofenderte mucho, es aún peor para él. Una casa será fuerte e indestructible cuando esté sostenida por estas cuatro columnas, padre valiente, madre prudente, hijo obediente, hermano complaciente. El principio de la sabiduría es llamar a las cosas por su nombre. Trabaja en impedir delitos para no necesitar castigos. El principio de la sabiduría es llamar a las cosas por su nombre. El principio de la sabiduría es llamar a las cosas por su nombre. El principio de la sabiduría es llamar a las cosas por su nombre. El principio de la sabiduría es llamar a las algo que tiene de feo. Gracias.